Castellano Castellano que bueno baila usted 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 Vaya montiendo una cosa Prendón la tiene en Havana Vaya montiendo una cosa Prendón la tiene en Havana Vaya montiendo una cosa Prendón la tiene en Havana Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Soy el alma de un poeta En buen día te canto Soy el alma de un poeta En buen día te canto Toda una noche completa Y que nunca perejo Oh 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 Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Ahora lo dice también Baila usted Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.